¡Grabando! ¡Uy! Se va hacia atrás del bloque ¡Grabando! ¡Y probamos! ¡Lote, no! ¡Lote! ¡Lote! ¡Alote! ¡Alote! ¡Soy un pechón! ¡Lote, n usability! ¡Soy un pechón! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Soy un pechón! ¡Los hombres! ¡Vamos por armar! ¡Me están siguiendo a mí! ¡Los hombres! Yo sigo abajo, Chino Dos pegaditos, ¿no? Objetivo de recompensa activo Hagámoslo Es para arriba que los manes me están siguiendo Chino, bajemos Somos los manes del helicóptero Don Joe, bajémoslo todo Venga, Don Joe, para acá Los dos pegaditos Sí, dale helicóptero Pegadito, pegadito Se agarré ahí Se bajó el helicóptero Dale allá, vamos, vamos Pa' donde, pa' donde, pa' donde Pa' donde, pa' donde Patrulla a pie Hay otro por ahí, Rui carayos Esa me ha dolido, eh Esa me ha dolido, eh Esa me ha dolido Me bajó, me bajó Voy, voy, voy Vamos a salir de esos, ya El chino ya lo tengo en la caja Voy, no la caja Ya baila Listo, ya maté al, el otro Lo maté yo Claro, este, este no por qué me dio Tal o por la que me dio Ahhhh Venga, te voy a cortar las armas Que me cubre Ahhhh Váganle, háganle que yo no estoy Sí, porque ya, a Vega no le creo mucho Ya tengo casos con él Me atacan No, eh Quiero recordarles que mi seguidónimo es Vega A ver, gracias, señor Barca Algunos centímetros más tarde Caí dos ¿Dónde está pegando? He vuelto He vuelto a caer Hay dos, hay dos Sí, hay dos UAB, enemigo arriba Salieron, salieron, salieron UAB, enemigo arriba Ojo que ahí vinieron, doño Están abajo los dos Colocando mina antitanque Allá están, están campeando Entrega de armamento aliada en camino Venga, hay quien se me robó el arma Chas Están abajo, chino Vamos para el otro 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 Fue un gran tiro, ¿no crees? ¿Dónde está Rion? Abajo, abajo No, ahí está abajo Revívalo, revívalo Revívalo, revívalo ¿Dónde está? No, arriba Ahí está No, aquí no se acabe No está matando, no está matando Párales a ellos, no a mí. Aún estás entre los 25 activos en la zona. Algunos centímetros más tarde. Chino, suba, suba, suba. Vienen dos abajo, vienen dos abajo. Sí, suba, suba, suba. Hombre, no tengo varios. Enemigo entrando en el área. No, no, que los pegaron arriba. Va corriendo para allá. Ojo que los vinieron, doña. Por el lado del muro. Toma. Arriba, arriba, el más está arriba. El más está arriba, chino. Por las armas allá. Vamos de ahí, vamos de ahí, vamos de ahí. ¡Nos disparan! Música Vienen atrás mío, vienen atrás mío, chino. Nadie, no, no, parcero. Quién viene? Lástima. Neutralizado. Viene, viene, viene ese yo. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte No le metan, no le metan, que hay un equipo completo ¡Vamos, vamos a ir! ¡Bájenlo, vájenlo, vájenlo! ¡Bájenlo, las escaleras, vean! ¡Las escaleras, están las escaleras! Y detrás de yo viene otro, ¿sí? ¡Mistaduras! Hay otro que viene a pruébalo Aguante, aguante ahí, escondido ¡Hala allá! Mi hermano está jugando ¡Ah, ya se movió! ¡Hala allá! ¡Métase eso ahí! ¡Quieto! ¡Ojo, Daniel! ¡Lo maten! Voy a traer el gordo aquí ¡Estás perdiendo terreno! ¡Sí, sí! ¡No! Tranquilo, don John, que están conmigo ¡Me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron! ¡Me tengo placer! ¡Portense al suelo! Don John, cúrame, cúrame, cúrame Don John está corriendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un francotirador detrás Hay un francotirador detrás ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! ¡Cambios de posición! No, toca subir, chino Toca a subir, toca a subir Toca a subir, toca a subir Toca a subir un poquito Toca a subir un poquito Porque está grave ¡Ya! Están aquí cogiendo armas ¿Dónde? Allá hay gente, allá hay gente Allá hay gente, allá hay gente ¡Patrulla a pie! Cuéralos aquí, veralos aquí Patrulla a pie ¡Casa! ¡Aprimándose! ¡Marcando nuevas armas! ¡No, no, no! ¡No, no! Todavía no, todavía no Todavía no Porque los de acá arriba los van a hacer fiesta Es que acá arriba hay harta gente, marica Todavía Ya en 3, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo movimiento Ahí viene por el AD, Dan Dejen los que se maten Dejen los que se maten Dejen los que se maten ¡Aguántenlo! 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 Tú les canto cuando ya 28 segundos Comienzan a bajar Es porque estoy sin munición No tengo munición Ojo por aquí, escucho pasar ¡Véralos acá! ¡Véralos acá! ¡Véralos acá! ¡Véralos acá! Acá arriba, véralos Acá Acá hay uno Es lo que se bote Estás entre los días Siga presionando Está arriba Está arriba de nosotros, chino Por eso lo estoy apuntando arriba Aguántelo ¡Nueve manes! ¡Nueve manes! ¡Aguántelo, bardo! ¡Estás perdiendo! Es que el de acá arriba Lo hace fiesta Espérame ¡No! Ya, baje, baje, vaya bajando Cuando el man se baja ¿Listo? Vaya bajando Vaya bajando Diez manes Está acá arriba Quietos, quietos Quietos, quietos No nos vamos todavía ¡Me disparan! ¡Viene atrás! ¡Movimiento! ¡Viene! ¿Quién me revive? ¿Quién me revive? ¿Quién me revive? ¿Quién me revive? ¡Lo tengo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya, ya! ¡Déjelo! ¡Nueve manes! ¡Tres manes nos quedan! ¡Cinco manes nos quedan! ¡Déjenos que se maten! ¡Déjenos que se maten! ¡Déjenos que se maten! Dejenos que se maten ¡Inteligente, no! ¡Quedan tres manes, chino! ¡No más! ¡Déjenos que el gas viene para acá! ¡GAS avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Nueva zona segura localizada! El Vamos, 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 vamos Más de muero, más de muero por el gas Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno Me está metido allá atrás Nos queda uno, me está metido allá atrás Nos queda uno, me está metido, ganamos Esa era Esa era Travue con todas Yo me fue mal, a mi persona me fue mal Como era el chino A la tierra de una Eso lo he pegado con una encerrona Unas de allá atrás Ah, claro Pues... Uff Uff Pues... Esa encerrona que le metimos ahí, fue brava Y la maté Alcambia Y la maté